La integración del Hospital Insular en el Servicio Canario de Salud tendrá que esperar, es decir, no se producirá durante el 2016. Esta es la interpretación que hizo el PP de la comparecencia del consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Jesús Morera. La posible ralentización del traspaso de poderes no ha sentado bien en la isla. El tema del Hospital Insular de Lanzarote es una vergüenza, es un desprecio y es un insulto a los mayores de Lanzarote. Esta legislatura no iba a ser diferente y el Gobierno de Canarias y el Cabildo perfilaron un nuevo cronograma para la integración como viene nacido desde hace años. Por ahora, el último convenio firmado sigue siendo papel mojado. Si usted no tiene la seguridad de que un traspaso se va a llevar a cabo en una fecha, no lo anuncia antes de las elecciones como se hizo en el pasado mes de mayo, en el mayo de 2015 quiero decir, con unas fechas claras. Porque las fechas que se dieron es que la integración tendría lugar en el último trimestre de este año y ahora se nos dice que no. Los trabajadores se movilizan intermitentemente aumentando la presión sobre el Cabildo, mientras Coalición Canaria insiste en que este asunto es una de sus prioridades políticas. En este caso, Coalición Canaria lo que ha dicho siempre es que es una obligación que tienen que tener y que aparte de eso se supondría un avance para la política sociosanitaria en la isla. Otras interpretaciones que hagan, yo creo que el objetivo que tengamos que tener es que finalmente lo integre y que no sea el Cabildo que en final lo financie. Según el PP, Morera ha reconocido la imposibilidad del traspaso en el último trimestre del año como estaba previsto, porque ahora le están dando prioridad a la reforma del edificio. Para su modernización harían falta 14 millones de euros que no se contemplan en los presupuestos autonómicos y de ahí que muchos digan que este es un argumento que suena a excusa. Esto ya es un tema que hay que cogerlo por los cuernos y tratar de solucionarlo de una vez y que no sigan tomándole el pelo a la población de Lanzarote porque fondos para eso hay. El PP y Nueva Canarias han reaccionado a las declaraciones de Morera pidiendo celeridad porque la asistencia geriátrica en Lanzarote no puede esperar más. El PP y Nueva Canarias